Música Amigos es un placer saludarles, bienvenidos de nueva cuenta a la sección La Mujer de Hoy En esta ocasión nos da mucho gusto que nos haya recibido aquí en su casa la maestra Elba Zárate de Sena, mejor conocida como Elba Sena, que bueno pues es una destacada mujer en la danza, una académica que tiene logros importantes y una trayectoria pues también muy significativa. Maestra, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo está usted? No, pues yo estoy muy bien, muchísimas gracias por tomarme en cuenta y pues estoy a la disposición lo que quieran preguntarme. Y es que como ustedes bien lo saben, en esta sección siempre nos encargamos de destacar lo mejor que tiene cada mujer, aparte de su esencia, pues también su profesionalismo y hablando de esencia, ¿quién mejor que es la maestra? Para que nos platique un concepto que es una idea muy original de usted y que se denomina justamente esencia esencia y consecuencia. Así es, yo empecé a preparar esencia y consecuencia, es un espectáculo magno, más o menos como empecé a montar los bailes como en el año 2000 o 1999 y ya en el 2003 la estábamos presentando. Invité al maestro Miguel Vélez Arceo, Finado, para que colaborara conmigo porque mi intención ha sido dar un camino tanto por los ritmos como por el tiempo de lo que es ahora el sonjaroche. No, yo soy mexicana, mi opción de cultura es la danza española y en eso he trabajado en Veracruz, hay una gran cantidad de personas pertenecientes a la segunda raíz en forma directa, pero en forma indirecta pues todos, usted y la señorita y yo. Y maestra, platíquenos de este proyecto de la danza española, ¿qué nos puede sugerir a todas las mujeres que la estamos escuchando en este caso, que la estamos viendo y que la van a leer, sobre esta danza española, ¿qué podemos destacar de ello? Bueno, es una danza altamente satisfactoria porque tú manejas desde música de cámara, ahora podemos participar, que de hecho ya hemos participado con la Sinfónica de Jalapa. Acabamos de hacer lo que es la parte española de Agustín Lara con la orquesta del maestro Mateo Oliva, la orquesta de música popular también de la Universidad de Jalapa. En este momento yo trabajo mis fusiones con el ballet folclórico de la universidad, en especial con el coreógrafo, con el maestro Daniel del Valle. Y tengo varias cosas, por ejemplo, hice la malagueña, la malagueña fusionada también. También lo que llevamos ahora el sábado que nos presentamos en Chiapas, que la gente aplaudió muchísimo, fue el cascabel, en donde los llevo bailando juntos. La española, que es mi hija, que es maestra y también de puro baile español, y el maestro Daniel del Valle, que es el director, el coreógrafo más bien, del ballet folclórico de la universidad en Veracruz. Maestra, ¿qué es lo que tiene que hacer una mujer para tener tantos logros y éxitos como los que usted nos está platicando? Bueno, yo pienso que lo que tiene que querer, primero, es amar profundamente lo que hace, no hacerlo por compromiso, sino creer en algo y llevar una línea recta a ese algo. Pero siempre volver a retomar y seguir, no abandonar, no picar en una cosa, en otra, en otra, en otra, sino tener una idea muy bien hecha de lo que uno quiere en la vida y luchar, abrazo partido, porque a nadie le llegan las cosas fáciles. La danza, una profunda satisfacción de dejar en tanta joven, en tanta niñez, en tanta joven, porque medio Veracruz ha venido por aquí, ¿sí? Un amor a la cultura, un amor a la danza, a la danza que algunas gentes desertan, pero las que persisten llegan a no salirse jamás de ello, porque es una variedad infinita. Podemos bailar con poemas, podemos bailar con danza contemporánea, que se puede llamar flamenco de hoy, podemos bailar con orquesta, con música de cámara, podemos bailar palmeado, podemos hacer la Cruz de Mayo, totalmente sevillana, podemos hacer la covadonga del Casino Español, que es todo el folclor de Asturias, y ninguno es más que el otro. Todo tiene que trabajarse con una pasión infinita para poderlo lograr. Maestra, pues muchas gracias y amigos, nos vemos la próxima. ¡Gracias!